Esta es la rumba, rumba A Polima West Coast lo habíamos conocido por hacer más que todo trap Fue el reggaeton y está chévere Se fue para el meister y le funciona Tiene una voz diferente, un poquito más aguda Y me parece que está chévere ahí también Distinta Este tempo y este beat concretamente me recuerda mucho como a la época de Alexis y Fio Como tipo, donde estés llegar, eh Era perreíto, pero era pop Tiene muy esa vibra, ¿sabes? No lo había analizado, pero sí Las melodías también John Sister John Sister Sí, John Sister La última vez que lo vimos fue en un tema con Duki Y le mete duro John Sister Le mete muy duro John Sister La verdad es de los mejores que le mete en Chile Pues según lo que nosotros hemos visto Bueno, se va sintiendo que poco a poco van elevando el producto en Chile Cada vez las canciones sienten como más a la altura de la competencia internacional Porque claramente cuando empezamos a reaccionar a ellos, a hablar de ellos Cuando empezaron a surgir, pues estaban todavía de verdad surgiendo Estaban desarrollándose Exacto, estaba todavía empezando la vuelta Estándose Es como mi fotograma Me gusta el color y el tratamiento del video Sí Vacancia, ¿no? Que buena transición Sí El video está muy bueno Un shoutout para el director del video El Sex Time me gustó mucho Tiene varios aciertos en general Toda está puesta El video está cool El junta en general funciona muy bien La producción me parece novedosa Pero muy consumible O sea, tiene varias cosas chéveres Está puesta ¡Cri CMJ! Bueno, Cris CMJ haciendo el flow que le conocemos, ¿no? Como que metiéndole muy a su vuelta A lo que la gente conoce de él Y claramente es el hombre hot del momento En Chile Hot commodity en Chile Todos quieren trabajar con él Y no... A ver, lo está aprovechando ¡Oh, acá no! Se está montando en todo lo que salga Hemos reaccionado en todo lo que salga Hemos reaccionado a cuatro temas de Chile En todo está Cris CMJ Todo está Cris CMJ Impresionante Y temas que le está yendo muy bien Interesante esta parte ahí como medio synth pop Que le meten a la vaina Lo que decía antes Me parece que es una instrumental Bien innovadora en el género Y pues les doy el punto ahí A los chilenos En este caso Lo que no sé es ¿A qué horas dura el tema? 3.55 Si está como un poco largo Y ya casi está para terminar Aquí se siente que se va a acabar Sí, sí Uy ¿O qué? Se fueron a la mierda Se fueron a la mierda Crecieron Puro vibe gringo ahí Sí Yo soy el look En fin del video Es muy bonito Sí Ya se va a acabar Parece que estos minutos Van a ser solo de firmas Lo cual pues Es bastante raro Queda un minuto Hay que ver si de pronto Nos dejan con un postre o algo Tengo que darle un punto O sea, hay un postre No me jodas Un minuto de créditos Un minuto de créditos Bueno, de repente De repente Pues no sé Regalaron el video Pues sí Quién sabe Un minuto de créditos Es bastante raro Bueno, pues igual Ya como que Un poco ahí cerrando Pues como que no es algo Tampoco que le afecte mucho Totalmente Que siento Me parece interesante Haber metido esto De esta banda Aquí marcial Como norteamericana Totalmente Como que no es algo Que uno haya visto Mucho en reggaetón No, no Entonces siento que Eso sí le da una marca Polima West Coast Aparte West Coast Se siente todo gringo Entonces siento que Suele empezar un posicionamiento Diferente Que es lo que hemos hablado Como que a muchos De los chilenos Se les siente a veces Como muy Como que les falta Desarrollar esa marca De saber en dónde Van a estar posicionados Frente a la audiencia Frente a la cultura En la música Y siento que Este video Esta apuesta Le ayuda mucho a Polima De tener su territorio De tener su lado Y eso siempre Pues ayuda a que la gente Te codifique Y entienda quién putas eres A mí me gustó la canción Me parece un buen tema Creo que está bien estructurado Dura lo que tiene que durar Obviamente no se asusta Por el minuto de créditos Que hay en el video El video me gustó mucho Tiene un buen look and feel Tiene un buen desarrollo De historia Colorización Dirección de arte Fotografía Producción Me parece un 10 de 10 Para lo que he visto ahorita Los videos chilenos Y ojalá Es de lo mejor de los videos chilenos Sigan colaborando Los chilenos Está muy bien Eso que están haciendo Entre todos Echar temas Entre todos Echar para adelante Se construye industria Cuando todo el mundo Va para el mismo lado Y bueno Recuerden que Lo importante de nuevo Lo que pensamos nosotros Y lo que piensan ustedes Es que ya mismo Dejen su like Suscríbanse A su canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Y bueno Muchas gracias Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Chao Un abrazo Abraza